Hola a todos, gracias a los medios de comunicación por permitirnos esta conexión que tenemos con los vecinos a cotidiano. En esta oportunidad estamos aquí en la Sala de la Cultura, estamos recibiendo y tenemos esa alegría por estar recibiendo a Eugenio Oria y a Fabio que lo acompañan, que vienen de la Universidad de Torino, que están realizando, que han realizado un doctorado en lingüística y sobre todo en la lengua piemontesa. Como recién lo escuchaba un periodista decir, las raíces que tenemos en gran parte en nuestra ciudad de descendientes piemonteses. También quiero agradecerle la presencia de Alejandra Gaido, quien es parte de la sociedad italiana, pero sobre todo en lo que es la familia del Piemonte, que nos permiten este acercamiento, esta hermandad que tenemos con nuestras raíces, con el pueblo italiano, de poder recibirlo a Eugenio, de poder celebrar esta venida de él para que venga y demuestre las raíces que tenemos, que él siga investigando sobre nuestras raíces que tenemos como ciudadanos varillenses, pero con esta conexión con Italia. Así que le voy a ceder la palabra a Eugenio y agradecerle nuevamente que se haya fijado en las varillas para venir, analizar y estudiar cómo somos los descendientes piemonteses que hoy habitamos aquí. Bienvenido, muy buenos días Eugenio. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos y todas por estar acá. Y bueno, primero gracias también por recibirnos de esta manera tan cariñosa, tan amable como ya estamos acostumbrados a ver en cualquier lado de la Argentina que hemos visitado. Ahora llevamos como 15 días en Argentina, recorriendo, bueno, recorriendo lo que es la Pampa Húmeda, o sea, la zona más piemontesa de toda Argentina y visitando a diferentes comunidades piemontesas, buscando, tratando de encontrar personas que hablan el piemontese. O sea, nuestro trabajo está sobre todo enfocado sobre el lenguaje, o sea, el tema sería ver qué tipo de piemontés se habla acá en esa zona de Argentina, cómo se ha desarrollado, porque por supuesto se desarrolló de manera muy diferente de cómo, de lo que pasó en Italia, porque claro, también tiene que ver con el diferente tipo de situación lingüística y sociolingüística en los países. En Italia hay mucho contacto con el italiano, entraron muchas palabras de italiano en el piemonté que se habla allá, como acá entraron muchas palabras españolas. Al mismo tiempo, no solo eso pasó, nos estamos dando cuenta que también hubieron cambios que no tienen nada que ver con la presencia del español, o sea, el piemontés que se habla acá de la Argentina, el piemontés americano, como le dicen a algunos, no es solo un piemontés hispanizado, también tuvo desarrollos propios que pertenecen a esa zona y que lo hacen, podemos decir, una nueva variedad de pibontés que surgió o que está surgiendo según la teoría. A ver, todavía no hemos terminado el trabajo y bueno, qué más. También si se puede agregar el tema de que la pregunta no es solo lingüística desde un enfoque gramatical, porque sobre todo este año, esto es mi segundo viaje a la Argentina, la primera vez vine, vine solo, ahora estoy con mi compañero Fabio Gasparini y los dos estamos tratando de documentar más y más en detalle lo que he visto yo en mi primer viaje pilota y como estaba diciendo, la pregunta no es solo una pregunta lingüística desde el enfoque estructural gramatical, sino también podemos decir sociológica o sociolingüística. Lo que nos interesa es también ver cómo se ubica el idioma piemontés, la lengua piemontesa, en la sociedad argentina de hoy y qué cambio por respecto al pasado. O sea, a ver, por qué el piemontés es todavía importante hoy en 2022 para los argentinos o por alguien en la sociedad argentina. Y esa es una pregunta que a lo mejor tiene varias respuestas y muchas las estamos todavía buscando. Entonces, bueno, el trabajo ahora empieza y luego van a seguir otras fases como el análisis y anotado y transcripción de todo lo que hemos visto, escuchado y grabado, de toda pregunta que hemos hecho de todas las notas que sacamos. Y bueno, pero por último creo que se puede mencionar el hecho de que este trabajo no hubiera sido posible sin el apoyo de las asociaciones piemontesas de todo el país que quisieron ayudarnos con este trabajo, participar, organizar nuestro organizar nuestro decorrido, ayudarnos a buscar personas que hablar en el piemontés y perdón buscar personas que hablar en el piemontés y organizando también eventos que nos están permitiendo de ver qué se hace sobre la piemontesidad, o sea, qué tipo de actividad se hacen en el marco de la de esas asociaciones, o sea, canto tradicional, baile, teatro, hemos visto, ese tipo de cosas y también qué se está haciendo para involucrar a los más jóvenes, porque bueno, sabemos que mucho de la tradición es un asunto de persona grande y cómo se le va a agregar a una persona con 20 años, 25, 30 años, es todo otro tema y muchas cosas son en marcha y esto estamos tratando de ver, de mirar. Y bueno, esperamos poder volver en un año, dos años, llevando los resultados de este trabajo que por el momento está, me parece, está saliendo bastante bien y bueno, y decirle qué salió de esta investigación. No sé si hay preguntas o Hola, bien, buenos días a todos, Alejandra Gaido de la Asociación Familia Piemontesa de la Sociedad Italiana de las Varillas. Soy también parte de la Federación de Asociaciones Piemontes de la Argentina. Quiero agradecerle a Eugenio, a Fabio, que están acá para hacernos acordar de nuestra lengua, para tenerla presente de nuevo. Particularmente, creo que nuestra lengua está viva, no solo en las personas mayores, como dijo Eugenio, hay un grupo importante de jóvenes dentro de la FAPA, que es nuestra federación, más de 200 jóvenes que se están involucrando, están volviendo a sentir la pimontesidad que está, digamos, plantada en otra generación, ¿no? Y bueno, es la nuestra, la generación del medio, los de 50 años, que tenemos que tomar el desafío de enseñarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, de dónde venimos, nuestras raíces, que si bien es cierto, se escucha hablar de eso en las familias, porque, como todos sabemos, veníamos hablando con Eugenio en el viaje, 80% de los apellidos en nuestra zona son piemonteses, y es algo que se lleva con orgullo eso, ¿no? Entonces hay que transmitírselo a los más jóvenes, se está trabajando, nosotros creemos que hay una nueva revolución con la lengua piemontesa dentro de la Argentina, estamos todos apostando a eso, la federación, las asociaciones, que dispusieron su tiempo, sus lugares, para recibirlo a los chicos, para que puedan hacer su trabajo de campo, digo yo, que es algo así lo que están haciendo, esta investigación, y esperamos que se lleven una buena imagen, y que puedan terminar lo suyo, y los esperamos de vuelta, obviamente, cuando tengan el resultado de todo este trabajo, ¿no? Bueno, nuevamente, muchísimas gracias a Eugenio, como se dice, a Fabio, a Alejandra, a Vivi, por permitirnos esto, de ser parte, de estar conectados con la Madre Patria, por ahí le decimos los que somos descendientes de italianos, y bueno, ahora vamos a hacer un recorrido por nuestra ciudad, con lugares trascendentes o históricos nuestros, para mostrarles cómo fue fundada nuestra ciudad, cómo se han marcado en el crecimiento, donde tienen mucho de italianos nuestros lugares. Así que agradecemos a los medios de comunicación, por estar presentes, por dejarnos llegar al vecino, a través de esta comunicación. Muchísimas gracias, y que tengan un excelente día.